Espíritu Santo Súmame tú, mi gran historia, mi majestad Espíritu Santo, yo te necesito Amo tú luego a este lugar Espíritu Santo Solo hay amor, mi gran historia, mi majestad Espíritu Santo Es mi fuerza, es mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Eres mi fuerza, es mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Epíritu Santo Espíritu Santo Colégame tú, mi llor Espíritu Santo Padame tú Espíritu Santo Y para mi sal, eres mi fuerza, eres mi ayuda Espíritu Santo, eres mi sal, eres mi fuerza Eres mi ayuda, Espíritu Santo, eres mi sal, eres mi fuerza Espíritu Santo, eres mi fuerza